La anemia está encima de todos nosotros en un país pujante que quiere salir adelante y quiere a sus niños con un mejor futuro. Para eso tenemos que luchar todos de manera conjunta. Y si encontramos algún niño o niña con anemia o alguna mamá con anemia, les estamos dando ya de una vez el tratamiento. Quiero felicitar al gobierno de Perú por este enorme esfuerzo que está haciendo por conseguir que los peruanos y las peruanas realmente estén mejor alimentados. No solamente es la anemia, se ocupa también de una desparasitación, como vimos en una campaña hace unos días. Saludamos el esfuerzo del Ministerio de Salud por esta campaña grande, a gran escala, que es lo que se necesita en este país en este momento. Esta es una iniciativa más del Ministerio de Salud para permitir que todos los niños y todas nuestras gestantes accedan a un diagnóstico oportuno y a tiempo, con toda la calidad que se merecen para reducir la amenaza. El desarrollo infantil temprano es clave para la formación de nuestros niños. Estamos en 13 distritos, 48 puntos, plazas, parques y calles. Los hijos son nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos. Así que hagamos el trabajo. Tanto el descarte de anemia, que es un descarte que dura 3 minutos, también estamos haciendo una sesión demostrativa de preparación de alimentos. Y lo más importante es que le van a dar, si su hijo tiene anemia, el tratamiento adecuado y, sobre todo, enseñarles a cómo combatir la anemia. Un diagnóstico es importante porque nos permite saber si tenemos, en este caso, o no tenemos anemia. Para los bebés hasta los 6 meses, que podemos darles unas gotitas, podemos darles un jarabe hasta los 3 años o podemos darle a una madre gestante una tableta para evitar esta anemia. Podemos prevenirla y podemos tratar. Hemos visto que hay gran necesidad y vamos a continuar esta campaña. Muchas gracias mamás, papás, que han traído a sus niños y esperamos volverlos a ver. Y estas campañas las vamos a seguir en el resto del país. Porque queremos un perú sin anemia y porque la salud sí se puede mejorar. Gracias.